Chúpame la ola, me la tengo bien peluca Chúpame la ola, chúpame la ola que la tengo que peluca ¿Qué tiene Pelúas? La chica es Pelúas Jennifer tiene la cuka Pelúas Jennifer tiene la cuka Pelúas Tiene Pelúas Que la tiene pelula Usala Gile 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 Wey nos fue Jennifer noño Tí quiero que hablar claro pero no sé cómo decir tílo Pues ¿entiendes? coño mi bó― b b b Chúbame la bola, chúbame la bola, chúbame la bola, chúbame la bola, te la tengo bien pelúa Chúbame la bola, chúbame la bola, chúbame la bola, chúbame la bola, te la tengo bien pelúa Chúbame la bola, chúbame la bola, chúbame la bola, chúbame la bola, te la tengo bien pelúa La tiene pelúa, la tengo pelúa, la tiene pelúa, la tiene pelúa, la tiene pelúa Jennifer tiene la cuca perúa La tiene perúa Usa la Gile Que la tiene bien perúa Usa la Gile Usa la Gile Que la tiene perúa Otraña LXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Chúpame la bola, chúpame la bola, chúpame la bola que la dejo bien.